Zumba, quiero que bailes y te muevas al compas de mi zumba De aquí para allá, no le mueves con la zumba No digas que no, y pierdas tu ojo Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas al compas de mi zumba De aquí para allá Mueve la cintura, que 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 aquí para allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!